Yo te amo hasta el infinito, salido como meteorito Me siento más que odor y encender No puedo dudar, no sé estar que es buscar la cura Porque te quiero con locura Confío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En el mirante es tu esterola Si lo siento y va por ti Encaña, haga mi estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y es de corazón de justicia eterno Sepan que este sentimiento es sin frotar El libro en fin es pa' parar No hay que pasar, no hay que pasar Mami, te amo hasta el infinito Solido como un buen teorito Porque si tú hablas no nadie entiende Me entiende Impecable como la luz La dimensión y divertido Te repito que aquí me va a entender Let's go Es que te quiero con locura ¡Suscríbete al canal! Y me va con un tornillo de lima que es sin salida Con tu luz, te has tornado a vivir Yo que no grito a lo duro, más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te amo Mi amor, mi amor, te hará Yo, ay, yo, te amo Amo, basta tu infinito, mi amor Yo, ay, yo, te amo Amo, basta tu infinito, mi amor Mi amor, mi amor, te hará Yo, ay, yo, te amo Amo, si, yo, te amo Amo, si, yo, te amo Amo, hasta tu finito